Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la siguiente presentación que tiene como título Modelos Experimentales de Periodontitis y la Participación de los Cannabinoides. Mi nombre es César Ángel Ósola, yo me desempeño como docente e investigador en la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar quiero agradecer a todo el público presente, a todos aquellos que se han conectado, a los que les ha interesado este tema y en especial a la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral por invitarme a dar esta charla y a compartir con ustedes este momento, este espacio, en estas jornadas. Para mí es un gran honor y un privilegio. Bueno, como tengo la sensación de que gran parte del público presente no es odontólogo y muy probablemente tampoco trabaje en temas vinculados con la odontología, me pareció adecuado hacer una somera descripción de algunas características de la cavidad bucal que nos van a permitir comprender un poco mejor lo que sigue. La cavidad bucal es una región topográfica en la que coexisten tejidos blandos y tejidos duros. Es la única parte del organismo en donde un tejido duro es expuesto al medio exterior o como en este caso a una cavidad que comunica directamente con el exterior, que son las piezas dentarias. Estas piezas dentarias se hallan unidas mediante un mecanismo de fijación con los otros tejidos que recubren la cavidad bucal, que son tejidos blandos, los cuales a su vez están recubiertos por un tejido epitelial, el cual adquiere distintas características de acuerdo al sector de la cavidad bucal que se trate. Bañando a todos estos tejidos se encuentra la saliva, que es un biofluido con importantes funciones como la fonación, el habla, funciones digestivas y funciones de reparación tanto de tejidos duros como de tejidos blandos. Como en la clase de hoy vamos a hablar principalmente de experimentos que se hicieron en ratas, en roedores, me pareció correcto hacer una breve comparación entre la cavidad bucal del humano a la izquierda y de la rata. En el humano y en la rata no existen diferencias entre ellos, o diferencias que en este momento fisiológicamente nos interesen tantos, en lo que respecta a la saliva y a los tejidos blandos. Pero sí en cuanto a las piezas dentarias, a los tejidos duros. Las piezas dentarias en el humano se organizan en dos denticiones. La dentición definitiva comprende incisivos, caninos, premolares y molares, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, poseyendo el hombre 32 piezas dentarias en total. Mientras que en la rata solamente existen incisivos, que son los dientes de mayor tamaño, y molares. La rata no presenta ni caninos ni premolares, sino que existe una zona desdentada entre la zona de incisivos y la zona de molares. Los molares se ubican 3 en cada cuadrante, primero, segundo y tercer molar, y 6 en cada maxilar, poseyendo la rata 16 piezas dentarias en total, la mitad que en el hombre. A su vez, los huesos maxilares en el humano, la mandíbula es un único hueso bilateral, mientras que en la rata existen dos hemimandíbulas, una de cada lado que se articulan entre sí. ¿Cuáles son las patologías o condiciones orales que normalmente son estudiadas en experimentación en animales de laboratorio o en toda la investigación odontológica, podemos decir, en general? Bueno, la enfermedad periodontal, de la cual vamos a hablar hoy. 1. Hiposialia o hiposalivación 2. Curación post-extracción dentaria, es decir, curación del alvéolo, de la herida que queda luego de la extracción de una pesa dentaria 3. Afecciones de las glándulas salivales 4. Patologías de la pulpa dental 5. Defectos en los tejidos duros dentarios 5. Afecciones en los huesos maxilares 6. Lesiones periapicales 7. Daño asociado a implantes dentales 8. Trastornos de ortodoncia 7. En particular, las cuatro primeras de este listado, por lo menos, son estudiadas en nuestro laboratorio, en la Facultad de Odontología, pero en esta charla vamos a hablar principalmente de las primeras de ellas, la enfermedad periodontal. Bueno, ¿cómo están conformados los tejidos dentarios y periodontales? Las piezas dentarias están formadas desde su interior hacia el exterior por un tejido blando, en principio, que es la pulpa dental, que es el tejido mediante el cual se inerva y riga, y a través del cual se nutre la pieza dentaria. Rodeando a toda la pulpa dental se encuentra la dentina, que es un tejido duro. Cubriendo a su vez a la dentina, en la zona de la corona de las piezas dentarias, que son las zonas expuestas al medio bucal, existe el esmalte dental, que es el tejido más mineralizado de todo el organismo, el más duro de todo el organismo, aproximadamente el 96% de contenido mineral, la dentina es el segundo tejido más, de mayor dureza del organismo, mientras que recubriendo a la dentina en la porción radicular en las raíces se encuentra otro tejido duro, que es el cemento radicular, de una dureza aproximadamente similar a la del hueso, y en general este cemento radicular se encuentra en un espesor bastante delgado en la zona de las raíces. Este cemento radicular va a permitir la unión, la inserción, en realidad, de la pieza dentaria en los huesos maxilares, en las apófisis alveolares de los huesos maxilares, mediante la interposición de un tejido blando, que funciona como de almohadilla, que conecta o une el cemento radicular con el hueso alveolar. Estas tres estructuras, cemento radicular, ligamento periodontal o periodonto y hueso alveolar, conforman lo que se conoce como periodonto de inserción de la pieza dentaria, mientras que por encima de este periodonto de inserción se encuentra una zona conformada por la encía, que va a conformar con la pieza dentaria un surco, de gran importancia en la odontología, que es el surco gingival entre la encía y el esmalte dental, la zona cervical de la pieza dentaria, y en este surco gingival va a existir un epitelio que se llama epitelio del surco y luego un epitelio de unión, que es el que realmente ejerce el efecto de sellado con la pieza dentaria. A estas estructuras de la encía y los epitelios del surco y de unión, en conjunto se los denomina periodonto de protección, cuya función es proteger justamente al periodonto de inserción. A la derecha en esta misma diapositiva podemos ver una foto de una encía de aspecto aparentemente normal, de salud, con un color, una forma, un tamaño de encía aparentemente compatibles con salud y papilas interdentales con la relación con las piezas dentarias en general todo de aspecto de salud. En cambio, en estas fotos podemos ver lo que ocurre en la enfermedad periodontal. A la izquierda podemos ver un grado bastante avanzado o bastante agudo, podríamos decir, de enfermedad periodontal. Se observan grandes inflamaciones gingivales, probablemente se encuentre sangrado al sondaje del surco gingival, grandes formaciones en las papilas interdentales, agrandamientos en las papilas interdentales, deformaciones en las papilas interdentales, acumulación de placa bacteriana en gran medida. Estos son estados bastante marcados de inflamación gingivo periodontal. A la derecha, arriba, podemos ver, además de la inflamación, un descenso en el nivel de inserción de la encía. Ya no está ubicada a nivel del cuello de la pieza dentaria, del cuello clínico, sino muy por debajo, varios milímetros por debajo. Esto ocurre porque, además de la retracción gingival, acaba ocurrido reabsorción ósea albedral. Se ha perdido el hueso donde las piezas dentarias están alojadas. Podemos también sospechar que en este paciente se debe observar un grado importante de movilidad dental, que en casos avanzados puede llegar a la pérdida de las piezas dentarias. Más abajo, a la derecha, podemos ver también un factor importante que se agrega en muchos casos, que es el cálculo dental, que se suma al efecto de acumulación de placa bacteriana y con eso se favorece el progreso de la inflamación gingival y la pérdida ósea. Pero entonces, en forma subyacente a ese cuadro clínico que describíamos, vamos a ver que se desarrolla una sucesión de eventos patológicos que tienen que ver con la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal nosotros decimos que es multifactorial. Es causada en realidad por una gran variedad de factores, pero inicialmente es originada por bacterias de la placa bacteriana y por sus toxinas, como por ejemplo los lipopolisacarios bacterianos LPS. La placa bacteriana normalmente está compuesta por predominio de bacterias gran positivas y aerobias, pero cuando se forman nichos retentivos de placa bacteriana o dificultades en la higiene, esta composición bacteriana se modifica. Empiezan a aumentar las bacterias gran negativas y anaerobias, especialmente en los sitios donde se hace difícil la llegada de oxígeno. Y esas especies bacterianas son capaces de producir una respuesta inmunoinflamatoria en el tejido gingivo periodontal. Esta respuesta inmunoinflamatoria se desarrolla en gran medida con una respuesta celular y humoral, con la liberación de una gran cantidad de citocinas, interleuquinas, pero que en última instancia van a llevar a la producción del ligando de los receptores RANK. Ligando de los receptores RANK que va a interactuar con los receptores RANK presente en la membrana de los osteoclastos y de esta manera se va a iniciar la reabsorción del hueso alveolar. Momento a partir del cual la enfermedad periodontal comienza a tener un grado de irreversibilidad, es decir, el hueso alveolar que se pierde es muy difícil de recuperar o imposible en muchos casos. A la derecha podemos ver un dibujo de lo que ocurre en la enfermedad periodontal. Vemos descenso del nivel de inserción de la encía, comienzo de reabsorción de las crestas óseas alveolares y un factor agregado además de la inflamación que se puede observar es la presencia del cálculo adherido a la superficie dura dental. Bueno, existen muchos modelos experimentales para estudiar la enfermedad periodontal. A grandes rasgos para estudiar la enfermedad periodontal podemos decir que hay modelos in vitro o ex vivo que consisten en la utilización de células como fibroblastos gingivales humanos muy utilizados en investigación, células del ligamento periodontal, células inmunes, células óseas, tejido gingival que en muchos casos se extrae de animales de laboratorio y se estudian fuera del organismo y especies bacterianas que muchas veces son estudiadas en conjunto con algunos de los tipos celulares mencionados arriba. Por otro lado están los modelos in vivo. Los modelos in vivo se clasifican a su vez en modelos no humanos que son los modelos a los cuales se les induce enfermedad periodontal en animales de laboratorio y modelos humanos que consisten básicamente en pacientes con enfermedad periodontal que aceptan voluntariamente a participar en estudios y muchas veces se evalúa mediante muestras de encía, muestras de saliva, del fluido crevicular gingival o mediante simplemente evaluaciones clínicas que se hace como la profundidad de sondaje, la medición de grado de inflamación o de sangrado gingival y de esa manera se obtienen resultados. Los animales empleados para el estudio de patologías o condiciones bucales hablando de modelos no humanos son ratas, ratones, perros, monos y gatos. ¿Cuáles son los modelos experimentales para estudiar la enfermedad periodontal en animales de laboratorio? En primer lugar existe la inducción con ligadura de hilo. Bueno, este modelo es muy empleado desde hace décadas, es posiblemente el más empleado para estudiar la enfermedad periodontal en vivo y consiste en la colocación de una ligadura de hilo alrededor de generalmente el primer molar y lo que va a hacer este hilo es, mediante un efecto traumático, provocar la inflamación de la gingiva, la inflamación gingivo periodontal. Esta misma inflamación a su vez lo que ocasiona es a que se inicie la reabsorción de hueso alveolar. Este modelo es bastante agresivo podemos decir y en cuestión de entre una y dos semanas ya se comienza a ver reabsorción alveolar. En segundo lugar tenemos la inducción que se desarrolla con inoculación de especies bacterianas. Si bien decíamos que la enfermedad periodontal es de carácter multifactorial y además es provocada por una variedad de especies bacterianas, no por una única especie, a diferencia de lo que ocurre con otras enfermedades médicas en donde, por ejemplo, en la tuberculosis se sabe que es provocada por el vacilo de Koch. Bueno, en la enfermedad periodontal no es así, existen varias especies bacterianas, pero se sabe que existen algunas asociadas típicamente con los modelos más comunes de enfermedad periodontal y esas especies bacterianas que pueden ser normalmente por finomonas gingivales, prebotela intermedia, treponema dentícola, son inoculadas mediante Gavage y de esa manera se genera después de un cierto tiempo la enfermedad periodontal. Por último, el tercer método que existe es o se basa en inyecciones gingivales de toxina bacteriana, en general lipopolisacario, también llamado LPS. Este es el modelo que utilizamos, utilizamos también el modelo con ligadura, pero en este momento principalmente nos estamos basando en el modelo que, en este modelo de inyecciones de toxina para inducir la enfermedad periodontal en nuestro laboratorio. Y lo que hacemos es en toda la encía que circunda al pilar molar, tanto superior como inferior, le aplicamos inyecciones de lipopolisacario bacteriano y de esa manera, luego de un cierto tiempo, se va a generar la respuesta inmunoinflamatoria y, con un tiempo un poco mayor, la reabsorción osea alveolar. En general este modelo es un poco más lento, más gradual, que el modelo que se lleva a cabo mediante la colocación de ligadura de hilo, pero en nuestra opinión es un poco más fisiológico y no existe un efecto traumático tan marcado como es la colocación de la ligadura de hilo. Bueno, entonces la periodontitis con toxina, ¿cómo es el diseño experimental? Utilizamos ratas Wistar macho-adultas de entre 250 y 300 gramos de peso, mediante anestesia inhalatoria, y con el trabajo de dos operadores se realizan las inyecciones. Uno de ellos sostiene el animal y separa los tejidos, y el otro operador es el que realiza las inyecciones. En nuestro caso utilizamos lipopolisacario de Escherichia coli, se utilizan también otros lipopolisacarios de otras especies bacterianas, en la encía circundante a los primeros molares, tanto superiores como inferiores. En realidad aplicamos inyecciones del lado vestibular, es decir, del lado externo de la pieza dentaria, y del lado lingual o palatino, es decir, la cara interna de la encía, y también en la papila interdental que está ubicada entre el primer y segundo molar, es decir, rodeamos a todo el primer molar, tanto superior como inferior. Este modelo inicialmente fue descripto por Yabaneras entre los años 1999 y 2000, y posteriormente validado por otros autores, pero en realidad no existía un consenso muy claro de cómo se debía desarrollar el modelo, cómo debían hacerse las inyecciones, qué volumen se debía aplicar, con qué frecuencia se debía aplicar y en qué tiempo de tratamiento. Entonces nosotros hace algunos años tuvimos que poner a punto el modelo, hicimos estudios temporales, y llegamos a la conclusión que hacer las inyecciones tres veces por semana, los días 1, 3 y 5 de cada semana, durante seis semanas nos producía una enfermedad periodontal marcada con muestras de inflamación, con un cierto grado de inflamación en la encía, y con cambios a nivel del hueso alveolar, con una reabsorción alveolar notable, evidente, y comparable, digamos, con otros modelos. ¿Y qué encontramos cuando desarrollamos esta enfermedad periodontal? Luego de seis semanas hicimos, por un lado, evaluaciones morfométricas del hueso, y acá podemos ver, lo que hicimos en realidad fue evaluar la distancia entre el límite a melocementario, que es la línea que separa esmalte dental de cemento radicular, vendría a ser el cuello aproximadamente de la pieza dentaria, y la cresta ocealveolar, límite a melocementario de cresta ocealveolar lac, y CA. Esa distancia la evaluamos en las tres raíces que son observables en cada cara, lingual, oparatina y vestibular, y así obtuvimos estos valores que vemos en los gráficos de la izquierda. El que está más a la izquierda es el del maxilar superior, y el que está más a la derecha es el del maxilar inferior. Y en todos los casos observamos que cuando aplicamos el lipopolisacario, la inyección para inducir la enfermedad periodontal, tenemos mayor pérdida ósea, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y de ambas caras de ambos maxilares. Uno acá puede preguntarse por qué el grupo al que solo se le aplicó solución fisiológica, el grupo control, también presenta pérdida ósea. En realidad, siempre hay una pequeña distancia entre el límite a melocementario y la cresta alveolar, incluso desde el comienzo del tratamiento, que luego de las seis semanas puede incluso aumentar. Pero a nosotros lo que nos importaba es ver la diferencia entre los dos grupos, con las inyecciones, con la periodontitis inducida, en comparación con el control, y significativamente hay diferencia. También evaluamos en estas determinaciones morfométricas, el ancho del proceso alveolar en el maxilar inferior, y acá obtuvimos que, en esta imagen que se ve abajo a la derecha, medimos el ancho del proceso alveolar, y el grupo en el cual la periodontitis fue inducida, se presentó con menor distancia de ese ancho, lo cual nos da un indicio también de una pérdida ósea a ese nivel. Hicimos también evaluaciones histomorfométricas, y mediante microtomografías computadas, y observamos que, en el hueso interradicular, en el hueso interradicular, aumentó la distancia entre la cresta ósea alveolar, y la pieza dentaria, este espacio, que lo llamamos espacio periodontal. También en el hueso interradicular, no solamente las tablas externas, como veíamos en la diapositiva anterior, sino que en el hueso interradicular, el efecto de la inducción de periodontitis fue evidente, en comparación con los controles. A su vez, el volumen óseo, en un área delimitada del hueso interradicular, disminuyó, en el grupo donde la periodontitis fue inducida. Este volumen óseo, también lo evaluamos por microtomografías computadas, donde observamos el mismo efecto. También disminuyó el número de trabéculas, en el hueso interradicular, y aumentó la porosidad total, lo cual, todos estos indicadores nos muestran que existe una pérdida ósea evidente, tanto en el hueso interradicular, como en la periferia, del primer molar, donde la periodontitis estaba siendo inducida. A su vez, aparte de las determinaciones óseas, nosotros hicimos una evaluación de mediadores inflamatorios, en el tejido gingival, en la encía. Y allí obtuvimos que, muchos mediadores se vieron incrementados, con la aplicación de la toxina LPS. Por ejemplo, la periódica galandina E2, el factor de necrosis tumoral alfa, la actividad de la enzima óxido-anítrico sintasa inducible, metaloproteasas, metaloproteinazas, etc. Todos estos mediadores del proceso inflamatorio, y que a su vez, nosotros conjeturamos que están involucrados en el proceso de reabsorción ósea, estaban incrementados en la encía, cuando nosotros inducíamos la enfermedad periodontal, además de los cambios que veíamos en el hueso. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de los cannabinoides, que es el tema al que yo más me dedico, conjuntamente con la enfermedad periodontal. Los cannabinoides son un conjunto de compuestos que se encuentran en la naturaleza. Básicamente, los encontramos en la naturaleza, en la planta del cannabis ativa, la planta de la marihuana. Estos son los llamados fitocannabinoides, que en realidad están en un número muy grande de componentes activos que presenta la planta. Entre los más conocidos se encuentran el delta 9 tetrahidrocannabinol y el cannabidion, pero existen muchos más. Y por otro lado, también como cannabinoides naturales, están los cannabinoides que están contenidos en los organismos animales, que son los llamados endocannabinoides o cannabinoides endógenos. Al menos existen estos dos, la anandamida-aea y el 2-AG, que es el 2-araquidonoid-glicerol. Son los más estudiados, aunque existen dos o tres más también que se conocen. Y por otro lado, están los cannabinoides sintéticos, que son los cannabinoides producidos por la industria farmacéutica, principalmente con fines de investigación, que existen muchos y continuamente aparece alguno nuevo en la bibliografía. Bueno, ¿qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es una red de señalización intercelular que se conoce y se halla en estudio actualmente y desde hace algunas décadas, que participa en numerosos procesos fisiológicos y también en procesos patológicos. Se sabe, por ejemplo, que participa en la neuroprotección, en la memoria, en el cáncer, que está siendo muy estudiado actualmente, apetito, fertilidad, en la modulación del dolor, muy importante, en la enfermedad cardiovascular y en las funciones inmunes en general. Este sistema endocannabinoide está compuesto por ligandos endógenos, mencionamos ya la anandamida y el 2-AG, pero existen algunos más también. Por sus receptores, existe un receptor que es el CB1, originalmente localizado más bien en el sistema nervioso central, aunque posteriormente fue hallado también en otras células y tejidos. El receptor CB2, que por el contrario tenía una localización originalmente más periférica, en el sistema inmune especialmente, pero después se lo había encontrado en el hueso, se lo encontraban en las glándulas salivales. El GPR55, que es quizás menos estudiado que los otros dos, pero algunos autores lo postulan como el receptor CB3 del sistema. Y el TRPB1, que es un receptor no específico del sistema, responde a distintos estímulos, pero también responde a los cannabinoides. Y por último, los sistemas enzimáticos de síntesis y degradación de los otros componentes del sistema endocannabinoides. Bueno, entonces, al diseño experimental que habíamos visto algunas diapositivas atrás, basado en inyecciones del hipopolisacario tres veces por semana durante seis semanas, ahora le aplicamos nosotros el tratamiento basado en topicaciones de agonistas y antagonistas de los receptores de cannabinoides. Estas topicaciones nosotros las realizamos en forma diaria durante las seis semanas que perdura el tratamiento, es decir, que perdura la inducción de la enfermedad periodontal con el LPS. Luego de esas seis semanas se hace la eutanasia de los animales y se extraen los tejidos para las determinaciones. Entonces, resumiendo, los grupos experimentales con los que trabajamos mayormente son los grupos control sin tratamiento, un grupo control también pero inyectado con solución fisiológica, un grupo inyectado con el hipopolisacario con la periodontitis y un grupo inyectado con el hipopolisacario y a su vez tratado con los ligandos del sistema endocannabinoide, ligandos sintéticos en nuestro caso. Y bueno, me dijeron que no me fallaran mucho en los resultados pero muy rápidamente vamos a mencionar algunos resultados que obtuvimos cuando trabajamos estimulando o bloqueando los receptores de cannabinoides. A la izquierda vemos el efecto cuando el tratamiento lo hicimos con la metanandamida, un agonista de los receptores CB1 mientras que a la derecha vemos lo que ocurrió cuando el tratamiento lo hicimos con el agonista de los receptores CB2 en este caso se llama HU308 y en los dos casos observamos que al incremento de la enfermedad periodontal inducido por la periodontitis por el LPS se produce una disminución o una prevención del daño óseo cuando aplicamos el agonista CB1 y también el agonista CB2 tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior vemos un efecto similar con los dos agonistas quiere decir que cuando estimulamos al sistema endógeno estimulando los receptores CB1 o CB2 obtenemos un efecto preventivo de la pérdida ósea alveolar efecto preventivo al que ocasionaba la inducción de la enfermedad periodontal. Esto también lo observamos en el hueso interradicular mediante histomorfometría acá ustedes observan que el aumento del espacio periodontal el aumento de la altura del espacio periodontal se ve prevenido este efecto cuando aplicamos el tratamiento o también se ve prevenido la disminución del volumen óseo en este caso por el tratamiento con el agonista CB2 HU308 cuando en cambio el tratamiento lo hicimos en otros experimentos con los antagonistas CB1 y CB2 que los aplicamos en un cóctel conjunto a los dos observamos que el incremento que ya estaba inducido por la enfermedad periodontal resulta a su vez exacerbado por este tratamiento es decir estimular receptores CB1 y CB2 produce prevención del daño atenúa el daño evita que se produzca daño óseo bloquear los receptores produce el efecto contrario incrementa el daño en los tejidos periodontales al menos hasta acá en el hueso bueno esto parece muy abrumador pero lo vamos a tratar de explicar de una manera muy muy sencilla en realidad estos son mediadores inflamatorios en la encía algunos a la izquierda vemos la columna a la izquierda es con el agonista CB2 en el centro con el agonista CB1 y a la derecha con los antagonistas lo que observamos es que cuando estimulamos al receptor CB2 o también al CB1 en general los mediadores inflamatorios se ven atenuados en comparación en el grupo con la periodontitis sin tratamiento en cambio cuando aplicamos los antagonistas el efecto no es tan claro en realidad en algunos casos los mediadores inflamatorios también descienden en otros aumentan en otros no varían pero si observamos un cambio óseo acá evidente con los antagonistas y también este cambio en los mediadores inflamatorios esta atenuación de los mediadores inflamatorios estimulando al sistema endocannabinoide tanto C1 como C2 nos da una idea de que estos mediadores además de mediar la inflamación están mediando la pérdida ósea bueno y por último vamos a mencionar que hicimos también estudios con otra droga que es la capsacepina en este caso es un antagonista de los receptores TRPB1 bloquea los receptores TRP1 que son receptores no específicos del sistema estos receptores responden a sustancias como la capsaicina de los ajíes picantes al descenso del pH al aumento de la temperatura a muchos efectos pero también a los endocannabinoides y acá lo que observamos es que cuando bloqueamos los receptores TRP1 se atenúa significativamente el daño en los tejidos periontales se previene el incremento de la pérdida de ósea alveolar inducido por la enfermedad periontal arriba vemos por morfometría y abajo por histomorfometría esto nos indica que bloquear los receptores TRP1 produce un efecto similar a estimular a los receptores CB1 y CB2 específicos del sistema endocannabinoide y a su vez el efecto contrario a bloquear a los receptores CB1 y CB2 bueno y para ir terminando vamos a decir como conclusión que la aplicación de LPS sobre el tejido gingival de ratas durante 6 semanas constituye un modelo experimental de valor para estudiar posibles terapéuticas para tratar la periodontitis la estimulación de los receptores específicos de cannabinoides previene el daño óseo y la inflamación en los tejidos periodontales mientras que su bloqueo lo exacerba por el contrario el bloqueo de los receptores inespecíficos TRP1 atenúa en el daño ocasionado por la periodontitis inducida por el IPS finalmente nosotros decimos que estos resultados consolidan las bases para futuros estudios que utilicen al SEC al sistema endocannabinoide como blanco terapéutico para patologías periodontales para patologías para patologías para patologías Gracias.